ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver exactamente cómo está el mercado, cuáles son los sectores que nos interesan, los que no y ver un poquito la evolución nos fijamos en la evolución de los 7 días si tenemos Bitcoin 7% Ezevin 13 mejora BNB 10 Solana 19 XRP poquito luego tenemos Cardano con un 17 Avalanche Shiba Shailin Polkadob Bitcoin Cash ahora llegamos a Nia ¿por qué vamos a Nia? porque nos vamos a las monedas de inteligencia artificial para aquellos que quieran empezar a trabajar cripto claramente monedas de inteligencia artificial parece que esta subida va a venir de este tipo de monedas vamos a ver vamos a analizar las 6 primeras las 5 primeras que son Nia que son Internet Computer Artificial Super Intelligence Alliance Big Tensor Render y Injecting luego ya meteremos alguna más pero de momento nos quedamos con las de 2.000 a 6.000 millones ¿por qué? pues porque la están petando la están petando vale vamos a ver todos vale aquí tenemos Nia 1.200 millones de tokens 6.000 millones de capitalización parece que se está lanzando a subir entonces la vamos a poner un objetivo Nia estamos en 5.3 un objetivo en 6.5 esto puede ser pues más o menos un 20% de subida y si sigue un poquito más 8 ¿vale? objetivo 6.3 6.4 y luego 8.5 ¿vale? eso es Nia no mucho más que eso Internet Computer pues parecido fijamos en el último año parece que tenemos un sueldo entre 6 entonces vamos a fijarnos 4.000 millones de capitalización no tiene el suministro máximo de momento no sabemos entonces vamos a ser prudentes primer objetivo 11 segundo objetivo 14 estaríamos hablando entre un 15% y al 14 pues más o menos un 50% ¿vale? estos son Internet Computer Artificial Intelligence FED ¿por qué FED? pues porque la está petando también este este nos gusta un poco más 4.400 millones pues este esta es la que quizá nos guste más ¿vale? ¿por qué nos gusta más? porque ya tenemos un suministro total y máximo más o menos claro porque es una alianza de varias y porque algo si queremos que el mercado suba pues alguna tendrá que subir entonces esta es la que posiblemente sea la que mejor ¿vale? vamos a ver le vamos a dar un primer objetivo en la zona de los 2,5 otro en los 3,5 o sea un por 2 y si lo supera ¿esta se justificaría un por 10? yo creo que sí esta la podría llevar a un por 10 a los 50.000 millones de dólares ¿vale? seguramente sí Big Tensor también 11.000 millones 4.000 hombre demasiado ¿vale? pero bueno fijaos lo que lo que ha hecho un doble mínimo aquí un triple mínimo una especie de hombro cabeza hombro fijaos hombro cabeza hombro ¿vale? una figura bastante chula pues el objetivo 600 este puede llegar a los 7 a los 750 puede subir más podría subir un poco más pero bueno vamos a dar un objetivo 750 y aquí tomamos beneficio es que tiene 11.000 millones hay 21 millones de tokens son demasiados Render aquí tenemos Render ha hecho un suelo 3.000 millones no tenemos el máximo aquí no hay no está controlado pero bueno de puntuación y total vamos a vamos a ser también vamos a pensar esa también objetiva la vamos a quedar con Artificial la vamos a quedar con Big Tensor y Render le vamos a poner un objetivo estamos en 6 supera supera esta zona el siguiente objetivo sería el 7 7.5 y luego el 8 y podemos llegar al 11.5 esta tiene buena pinta si llega al 11.5 12 7.000 millones de capitalización nos gusta y por último Injective 100 millones de tokens vale vamos a colocarnos aquí pues esta también le damos esta puede volver otra vez esta puede duplicar también ¿vale? ¿por qué? porque todo esto es una corrección bastante plana vale bastante plana bastante coñazo entonces debería de volver hacia arriba entonces vamos a ponerle un primer objetivo en la zona de 30 un siguiente objetivo en la zona de 40 incluso llegar a 50 vale entonces estos son nuestros apuestas si hay un bull market que nos quedamos bueno con cualquiera de estas nos valdría ¿vale? seguramente NIA nos puede servir Internet Computer también Artificial Superintelligence Alliance también BigTensor TAU también Render también Injective ¿vale? ¿dónde pondríamos más pasta? pues nos quedaríamos más pasta seguramente aquí Artificial Superintelligence Alliance bueno esta sería nuestra apuesta pero estos seis y este sector en concreto es el que lo está petando o sea nos quedamos con ellos ¿por qué? pues porque en la subida son los que mejor se están comportando y seguramente es el sector que tenga que tirar hacia arriba porque si no tira este no sabemos qué sector va a tirar un abrazo y hasta siempre Art Trading con BTCC y gana estos premios BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods Apple Watch iPhones simplemente por registrarte y negociar así de fácil y así de sencillo tienes el link en la descripción dentro vídeo principal en la descripción de la descripción